Un automóvil se impactó en Plaza Fiesta San Agustín, entró al centro comercial y Pedro Delgado tiene la información. Adelante, Pedro. Gracias, Luis Carlos. Muy buenas tardes. Un incidente que acaba de ocurrir hace algunos minutos, donde un vehículo particular se impactó contra la fachada de un negocio que se encuentra en un importante, en un conocido centro comercial del sector San Agustín. Esto en territorio perteneciente al municipio de San Pedro. Estamos observando la situación que se ha registrado hace algunos momentos en las imágenes de mi compañero camarógrafo Gerardo Chiñas. Según algunos informes que nos han brindado el personal de seguridad privada de esta plaza comercial, de este centro comercial, se trata de una mujer, una conductora que venía tripulando este vehículo tipo Nissan Versa en color blanco. Cuando al estar enfrente de este negocio, aparentemente, según las versiones iniciales, se confundió de pedal y aceleró la unidad para impactarse prácticamente de frente contra la fachada de este establecimiento, que se trata de un negocio de tintorería. Ya que ya prácticamente el ventanal que estaba enfrente a este establecimiento quedó destrozado por este vehículo, a pesar de que la unidad ingresó por completo prácticamente. Por fortuna, según lo que nos menciona el personal de seguridad privada, al momento de este incidente no había gran ocupación de clientes, por lo cual, afortunadamente, no podemos hablar de personas lesionadas. Incluso también la conductora de esta unidad particular, pues ha resultado ilesa ante estos hechos que estamos viendo en estas imágenes. Ya se encuentra completamente acordonado el sitio, claramente no nos dan ingreso al tratarse de una zona privada, respetamos eso. Sin embargo, pues el personal de seguridad privada es apoyado por algunos elementos de la policía de San Pedro que llegaron a algunas de estas unidades policíacas y ya pues han realizado las indagatorias correspondientes. Por lo pronto, Luis Carlos, afortunadamente, y a pesar de la aparatosa de estas imágenes, de este incidente, pues no mencionamos, no hay personas lesionadas. Hay que aclarar muy bien esta situación. Incluso la conductora, pues no requirió ningún tipo de traslado, no requirieron tampoco algún tipo de ambulancia, por lo cual, pues podemos hablar afortunadamente de un saldo blanco hasta este incidente. Donde es la zona del estacionamiento de esta importante plaza comercial, podemos observar que también, de manera afortunada, no hay gran ocupación de clientes. Incluso hay solamente decenas de automóviles, cuando normalmente en fin de semana, pues hay una gran ocupación. Incluso también en la, a unos escasos metros de este, de donde ocurrió este incidente, se trata del ingreso de una conocida tienda de autoservicio, que afortunadamente hasta este momento no ha requerido de algún tipo de, de, de ser acordonada, únicamente la zona de este lugar, de este sitio donde ha ocurrido el incidente. Repetimos, Luis Carlos, pues el impacto de un vehículo particular, vehículo tipo Nissan Versa en color blanco, contra la fachada de un establecimiento de un negocio de tintorería, aquí en una conocida plaza comercial del sector San Agustín del municipio de San Pedro. Vaya accidente, Pedro. Muchas gracias por este reporte. Cualquier novedad nos enlazamos nuevamente, ¿te parece?